De nueva cuenta, un hombre de aproximadamente 40 años fallece en el tramo de la muerte de la carretera San Miguel de Allende a Querétaro, lo anterior producto de un choque entre un vehículo March con placas del estado de Querétaro y una motocicleta azul de la marca itálica sin tablillas de circulación. Fue alrededor de las 10 de la noche del domingo 21 de febrero, cuando al 911 reportaban un accidente sobre la carretera San Miguel de Allende a Querétaro a la altura de San Antonio del Varal. Los reportantes mencionaban que una persona se encontraba sobre la cinta asfáltica y necesitaba con urgencia atención médica. Inmediatamente los corpos de emergencia y rescate se dirigieron a la zona. Al llegar, corroboraron la presencia del vehículo March blanco con placas de Querétaro y continuaron con la inspección, al mismo tiempo que circulaba con cinta amarilla el perímetro a investigar. Por tal motivo, la carretera permaneció cerrada. Cabe destacar que los rescatistas localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, de aproximadamente 40 años, quien perdió una pierna por el percance. Además, sobre el asfalto, diversas pertenencias del oxiso, así como restos de la motocicleta y del March quedaron esparcidas. Sobre el conductor del vehículo blanco se sabe que fue atendido para valorarle lesiones leves por paramédicos de Cruz Roja. No obstante, sobre las causas del fatídico choque se desconocen. Sin embargo, los peritos con las pesquisas levantadas trabajan en el deslinde de responsabilidades. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.